Bienvenidos a Q Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. La Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes realizó una marcha alrededor de la Plaza San Martín. Hubo actividades, exposiciones y muestras artísticas recordando los 40 años del golpe cívico-militar de 1976 y los 10 años de la creación de la Comisión Permanente. Los chicos normalmente trabajan el 24 de marzo y hoy lo que vimos era primero que se conozca lo que los chicos hacen en sus escuelas, piensan sobre esta fecha, por lo tanto se hizo una exposición que primero iba a hacer en la plaza y después la trasladamos a la Casa de la Cultura. La creación de la Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo fue una decisión como para poder mantener viva la lucha que las madres han desarrollado desde la dictadura hasta ahora y especialmente acá en Quilmes, que es uno de los pocos lugares donde se desarrollan estas marchas. Quisimos que ellos participaran de lo que es una ronda, porque lo conocían por lo que leían, pero nunca habían participado. Estas actividades hacen que la importancia de que esto no vuelva a pasar y en esto están involucrados los chicos, me parece que primero tienen que conocer los sucesos históricos como para poder saber qué es lo que ocurrió, por qué devienen todos los otros hechos y bueno, para que no vuelva a ocurrir. Nosotros lo hacemos porque consideramos que esta memoria tiene que permanecer viva. Es un hecho histórico que ha cambiado todo el sentido de la vida en el país y que nosotros tenemos que mantener vivo el recuerdo de los hechos para que nunca más vuelva a suceder. Y especialmente con los chicos y con los jóvenes, porque ellos no han vivido ese momento, nosotros sí. Entonces nos parece que esto es un homenaje merecido para las madres de Plaza de Mayo, para la lucha que las madres desarrollaron y para mantener viva este espíritu de lucha siempre. Y aparte, en realidad, nosotros somos una comisión que estamos al lado de todos los que luchan. Por lo tanto, acompañamos la lucha del pueblo por trabajo, salud y educación, porque creemos que la justicia no va a llegar para nosotros si no llega para el conjunto del pueblo. El primer equipo de fútbol de la Asociación Deportiva Berazategui volvió a jugar en su estadio y la fiesta fue completa. Con un triunfo ante excursionistas, festejaron que el Naranja retornó al Norman Lee después de tres años. Es algo, digamos, único volver de vuelta a nuestra cancha después de casi cuatro años. Y bueno, la verdad que colmamos la expectativa. La gente estaba extrañando volver a jugar de local. Se siente una alegría increíble. Nosotros estamos viendo al equipo en Quilmes, estamos jugando en Quilmes, pero no es lo mismo. No es lo mismo acá con la gente, en la ciudad, es otra cosa. Se siente, ¿no? Se siente el estadio, lo llenamos acá. Estamos re contentos y orgullosos de que puedan volver a jugar acá a nuestros jugadores. Cada vez que juega Berazategui estamos acá, alimentando siempre al Naranja, ¿no? Como corresponde. Estamos muy contentos todos por todo lo que se hizo. Yo hace cinco años que estoy acá y nunca se había hecho tanto en los últimos años y ahora en tres meses se hizo un montón de obras. Con el apoyo que tenemos hay comisiones inferiores. Estamos tratando ahora de hacer los vestuarios. Después de cuatro o cinco años que estuvimos con los chicos cambiándose abajo de los árboles, sin agua, sin nada. Ahora tenemos vestuario, tenemos agua. Bueno, tratando de trabajar todos los días, normal. Vamos a esperar esas obras que van a ser muy importantes para nosotros los chicos. Para cuarta, quinta y sexta y, bueno, los más chicos también infantiles. Estamos todos nerviosos, alentando al equipo y, qué sé yo, nos preparamos con toda la fuerza para gritar. En la Plaza del Maestro de la Ciudad de Bernal se presentó el ciclo Economía sin Corbata, invitando a especialistas para dar distintas perspectivas sobre nuestra realidad. La plaza y los vecinos con mate en mano se combinan para una tarde de discusión político-económica de forma abierta y gratuita. Bueno, la idea era traer cierta movida a los espacios públicos, traer la discusión política a los espacios públicos. Y uno de los temas convocantes por hoy, por la discusión de contexto nacional, eran las medidas económicas. A veces no nos resulta fácil movilizarnos, por ejemplo, a las plazas de capital, por distintos motivos, así que me parece muy, muy positivo. Creo que tendríamos que seguir haciéndolas si se puede y quizás buscar más difusión. Me parece bueno porque hay que salir un poco de la centralidad de lo que es Quilmes. La idea es hablar, por un lado, de las medidas de impacto nacional, es decir, las medidas que se han tomado, las medidas económicas que se han tomado y tienen impacto nacional, y las que se han tomado que tienen impacto internacional. Tanto por los alineamientos o por, digamos, las consecuencias que tienen. Digamos, son los dos ejes centrales y cada uno de los oradores de primer nivel que tenemos hoy, Andrés Haciaín y Carlos Bianco, van a estar desarrollando. A lo que apuestan estos dos economistas es a enseñarle al pueblo, de la calle, a la gente de todos los días, que se pueda acercar a una plaza a hablar de política, a debatir. Y el formato de Economía sin Corbata es eso, es descontracturar la economía, pasarla a un lenguaje sencillo, concreto, y que pueda ser entendido por todos. Si vos hablás en una cuestión cifrada o, digamos, muy académica, el pueblo se queda fuera de esa discusión, pero al fin y al cabo es quien está sufriendo las consecuencias. Entonces la idea era resolver todo eso en un espacio público que es muy simbólico y abrir la discusión. Cuando yo veía al señor Haciaín, me dio una emoción muy grande porque era una persona que en cierto modo me representa cada vez que aparece por televisión. Y me dio gusto encontrarlo y me dio gusto verlo. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visitanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!